Bueno, esta es la segunda toma, me tocó repetir esto porque estaban aquí jodiendo con unas puertas y bueno, ya había grabado la mitad de este vlog y me tocó volverlo a hacer, pero bueno, por ustedes todo lo que se puede hacer. Ayer la carrera bien, yo creo que la mayoría de ustedes la vieron, los que no lo vieron quedé tercero, pero al final me descalificaron porque no tenía el espejo, se cayó el espejo en la carrera. Para las niñas que están viendo esto ya, yo sé, me tengo que cortar el pelo, está... ¿qué tal el modelo? ¿así? ¿mejor? ¿no? ¿se me quito esta vaina? Me acomodo, ya, mejor. Me lo quito de la cara. Ahí. Entonces, nada, quedé tercero, el carro estaba muy bien, hice un par de pasadas muy buenas y quedé muy contento con el resultado. Pero bueno, ya salimos de los circuitos y venimos a los óvalos, estamos aquí en Fontana, vamos a probar y básicamente quiero contarles un poco de todo lo que cambiamos en el carro para venir a los óvalos, porque bueno, el carro está así de 90 grados, acelerar y frenar, cambian muchas cosas para luego estar así dando vueltas en círculos a 310, 315 kilómetros por hora. Entonces, bueno, les voy a mostrar un par de cosas que cambian. El sol está, como pueden ver, berraco. Eh... Ah, les voy a mostrar un par de GoPros. Vamos a salir mañana con esta, aquí, que va a tener esta vista. No sé si alcanzan a ver mucha de la vista que va a tener la GoPro. Luego vamos a salir con esta, aquí en el piso que va a tener esta vista, más o menos. Este es el carro. Entonces, bueno, una de las cosas que cambian es aquí adentro, aquí y aquí adentro, que es donde está el steering rack, que es el... no sé cómo se dice en español. Entonces, en los circuitos tenemos un steering rack con menos dientes, o sea, la dirección es mucho más rápida, responde más rápido el carro para todas las curvas derecha, izquierda, tal. Necesitamos una dirección más rápida, no solo. Necesitamos una dirección más precisa. Entonces, es mucho más lenta. Le ponen más dientes para que sea una dirección más lenta. Cambian toda la altura de los carros. Miren, la altura del carro se cambia de aquí. De aquí cambiamos la altura. Luego tenemos diferentes... usamos una suspensión diferente, completamente diferente a la de los circuitos. ponemos... aquí estamos poniendo la barra que la habíamos quitado. Show him. Mira. Esta es la barra estabilizadora. Daryl. ¿Recuerdas a Daryl? Diga hola a tus fans en Colombia. Hola, ahí en Colombia. Por culpa de él se cayó el espejo. Estoy diciendo que es tu culpa que el mirro se rompió. Es mi culpa que el mirro se rompió y no he trabajado en el servicio secreto. Bueno, también cambian muchas cosas en los frenos. Los frenos y las pastillas en los circuitos tienen que estar pegaditas, pegaditas para que apenas toque el freno. Boom. La repare. En este caso, les ponemos antes unos resortes para que las pastillas se abran después de que frene, para que haya menos drag. Luego ponemos esta cosa aquí. ¿Dónde está? Ahí. ¿Sí ven eso? Eso se llama el... weight jack. Y va conectado junto con esta vaina aquí adentro del cockpit. ¿Dónde está? Ahí. ¿Sí lo ven? Eso. Entonces, cuando... depende de lo que esté así en el carro, yo puedo torcer esa vaina, darle vueltas, o quitarle vueltas para cambiar el comportamiento del carro. Y luego lo más grande, obviamente, es el alerón. Como pueden ver, aquí desde atrás, le quitamos todo. Está básicamente plano. Tiene un forrito aquí porque están trabajando. Así es el alerón. Sin nada, no le queda nada. Normalmente los circuitos tienen los main planes esos, los flaps, para crear más downforce, pero aquí vamos muy rápido y no necesitamos tanto downforce. Entonces, sí, básicamente esos son los cambios que se hacen para los óvalos. Vamos a tener unas imágenes vacancitas de la pista con las GoPro. Entonces, luego las subiré. Voy a hacer un edit en estos días de barber, que también tengo varias tomas. Y poco a poco iré subiendo videos de Barber, de St. Pete, de Long Beach. También tengo videos y los compartiré con todos ustedes. Así que nada, estamos charlando y espero que les guste este vlog. Lástima que no está el 7 Máscaras. Acá hay Pamplona. Acá el viejo Pamplis. Acá Pampumba. Y bueno, yo sé, pobrecito, de estar en San Salvador, en San Salvador, haciendo conexión para ir a Colombia, ya que mi papá, el patrón, el patrón, le gustan los vuelos lecheros. Creo que pararon en Atlanta, luego pararon en Miami, luego pararon en El Salvador, luego van a Bogotá y luego el sigue para Cali. Entonces, bueno, así le toca al pobre viejo Pamplis. Entonces, nada, chao. Aquí desde los garajes de Indie Lights. Mañana tenemos test. Un saludo. Chao.